Vamos a seguir porque en esta reunión de Sánchez con Pérez Aragonés ha habido también otras declaraciones que nos dejan en una situación muy mala. En el sentido de que Sánchez ha explicado que el Estado asumirá atención un 20% de la deuda de Cataluña y añade que esto también sucederá con todas las comunidades autónomas que lo soliciten. Vamos a escuchar las declaraciones. La reforma del sistema de financiación autonómica o el mecanismo por el que la Administración General del Estado, como saben ustedes porque ha sido un compromiso asumido en la investidura, la Administración General del Estado, como decía, asumirá un 20% de la deuda viva de la Generalitat de Cataluña, al igual que sucederá con todas las comunidades autónomas que así lo soliciten. Respecto a la condonación de la deuda por parte de la Administración General del Estado, tal y como le he trasladado al presidente Aragonés, el Gobierno de España se encuentra actualmente trabajando ya para concretar el mecanismo con el que se llevará a cabo. Y sí les puedo adelantar que será en el mes de enero cuando se abra un debate multilateral con todas las comunidades autónomas para tratar este asunto. Y este debate contará con un análisis lógicamente individualizado y trabajaremos minuciosamente con cada uno de los gobiernos autonómicos. Insisto, con todos y cada uno de los gobiernos autonómicos. Ahora parece, señor Adanero, directamente que Sánchez para disimular que va a perdonar la deuda a aquellos que han querido dar un golpe de Estado que no han cumplido con las normas presupuestarias, parece que quiere que el resto le va a perdonar también la deuda, un 20% de la deuda. Pero claro, esto lo paga al final el contribuyente, esto lo que nos dice, que nos van a endeudar más y de dónde va a sacar el dinero Sánchez. No, claro, lo que es evidente, bueno, él ahí quiere desde luego mezclar todo para meter en el lío al conjunto de las comunidades porque dice, no, así le perdono a uno y le perdono a todo el que quiera y tal. Pero como bien dices, al final esto, el dinero, al final es el dinero de todos. Y primero, estas, aquellos que lo han, que han sido money rotos, por decirlo así, les estás premiando y se lo van a tener que pagar aquellos que han hecho unos presupuestos, sobre todo un gasto, pues eficaz, etcétera. Entonces, es que es un auténtico disparate todo y todo por cubrir a Cataluña y buscar a la fórmula para que al final, aunque él diga que todo el mundo va a entrar en el juego, que al final solo le perdone desde luego a Cataluña y acabemos pagando al conjunto de los españoles, pues los acuerdos de Sánchez con el independentismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!